¿Qué le pareció el desfile, doctor? Muy lindo, hermoso. Quiero felicitarlo a Silvio por todo lo que está haciendo. Le tocó asumir en condiciones difíciles, ha puesto un gran esfuerzo para equilibrar las finanzas municipales. A mí me encanta ayudar cuando hay un intendente que pone toda su voluntad y su capacidad al servicio de la población. Y es lo que él viene haciendo, y yo humildemente trato de apoyarlo en todo lo que esté a mi alcance. Mis ministros tienen todas instrucciones de que sigamos apoyando a todo este sur-sur de Córdoba, que bien se lo merece. Silvio, ¿contento con la presencia del doctor? Realmente, sí, muy contento porque esto significa para nosotros engalanar nuestra fiesta provincial de entrego, tener la importancia que realmente nuestra gente se merece, que más que nuestro gobernador, nuestro vicegobernador, estén presentes acá. Realmente refleja el apoyo que me han dado desde el primer día de mi gestión. No tengo más que palabra de agradecimiento al doctor de la Sota, a todo su equipo, a todo su gabinete, porque cada vez que he ido en busca de auxilio, siempre han estado con un sí, y realmente agradecerle. Como siempre lo hago, más yo que soy un de las Sotistas de la primera hora, el gran orgullo que siento de que mi ídolo político esté aquí con todos nosotros. Realmente soñado. ¿Venía ya con la moneda del peso por el cuchillo? Le quiero agradecer muchísimo a Silvio. Ahora con ese juego de cuchillo y tenedor tan hermoso, no me queda más que comerme un buen asado. Te invito. Ahí están. Está caro para comer asado. Está caro. Un pollo asado. Una preguntita corta, ¿cómo se imagina este 2013 gobernador? Bueno, va a ser un buen año, porque vamos a mantener las conquistas que logramos durante el 2012, y las vamos a mejorar con una buena política de infraestructura, que ya se está viendo en la zona. Va a ver usted cuando en poquito tiempo más estemos reafaltando la 26, entre Huidobro y Huinca, las cosas van a empezar a cambiar. ¿Le volvió a pedir diálogo a la Presidenta en su discurso? Bueno, yo siempre creo que después de 30 años ininterrumpidos de democracia, los argentinos tendríamos que haber aprendido que el diálogo es el único camino para resolver los problemas. Gracias por ver el video.